Música Hola brothers, como están? Buenas tardes Este... Ya vieron que es lo que tengo en la bolsita, verdad? Tengo unos ajolotes, ya ni les digo de quien son Pero bueno, este... David me los trajo hoy en la mañanita Y lo que quiero hacer o explicarles es como Como hago el cambio Este... Yo los trato como Como si fuesen peces Como si yo fuese a hacer un cambio de Lo que serían Este... mis peces disco Que bueno, son muy delicados Entonces bueno, en esto pues bueno No dejo nada así como que saliente Porque bueno, lo que quiero hacer O... o quiero explicarles a ustedes Por medio de Marlen Es como... como hago mi aclimatación Entonces bueno Sin más preámbulos Vamos a dejar que Marlencita nos explique Como hace la aclimatación Primero Primero Metemos la bolsita a la pecera Para que se... Eh... La agua que traen ellos Y la agua de la pecera Se aclimate Eh... Ahorita ya llevan 15 minutos Para... Que la temperatura de ambas Se equilibre Eh... Ahorita lo que voy a hacer es Echarle agua de aquí de la pecera A la huelcita Para que igual se vaya el... Con la misma agua igual se vayan aclimatando Deja muy bien Paola Gracias por ver el video. 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 Una vez después de eso pues vamos a proceder a sacarlos y a colocarlos dentro de la pecera. Y bueno lo que les explicó Marlene pues es completo, ahorita ya nada más va a sacarlos. Tenemos lo mismo que, esta misma agua que tenemos en la pecerita es la que tenemos en el ajolotario. Igual es la misma que tenemos en compatibilidad Asad y yo, porque compramos la misma agua. Aquí ya nada más, efectivamente va a sacar lo que es esto y en nuestro ajolotario, nuestra pecera lo que vamos a hacer es recuperar. Si ya perdimos agua, vamos a recuperarla pero con agua nueva. Eso es lo que pasaría. Primera regla, pues nunca eches agua de otro acuario al tuyo. Puede traer otro tipo de bacteria o algo. Y no digo que Asad tenga o que yo tenga, simplemente es una regla, ¿no? O sea, tú nunca vientes agua de una pecera que no conoces a tu pecera. Y de cierta manera, si tú pasas o das a donación uno de tus pececitos, una de tus mascotitas, tu agua va a ser lo mismo. No se va a poder echar a la pecera de la persona que le dice en adopción tu mascotita, ¿no? Bueno, entonces para terminar, pues simplemente ya las tenemos allí. Pero quiero que los vean. Por eso quisimos hacerla en esta toma. Porque quiero que vean cómo están las branquias de enormes. Permítame tantito. Vean cómo se ven esas vellosidades. Están exageradamente abiertas. Vean ese penacho. No le puedo llamar de otra manera. Vean ese penacho que tienen. No, están hermosísimos. La verdad es que, mira, este parece Dirtik. No sé, Davictus. Davictus. Él me comentó que alguna vez yo, de los ajolotes que él me dio, fui una de las personas, o de las pocas personas que ha llegado a mantener estos ajolotes en Dirtik. Porque de más grandes se les llega a ir. Y yo los que tuve, los que tuve de él, les soy honesto, los hice que se mancharan mucho más. Entonces, bueno, pues esperemos que estos se manchen mucho más de lo que tenemos aquí en sus manchitas. Pero véanlos. Están súper, súper enormes. Y le acabo de ver algo raro al negrito. A ver, voy a moverlos, perdón. Los voy a asustar. Para que vean, vean el codo del blanco, perdónenme. Lo voy a tocar y ellos, literalmente, pues van a nadar. Ahí está. Lo pude retirar. Vamos a ver si puedo voltear a él. Miren, como, como si nada. Vamos a ver. Ah, se volteó completamente. Vamos a ver si puedo enfocarla. Rapidísimo. No la enfoco. No la enfoco. No me digas, por favor, enfócate. Ay, no. Ahí está. En la parte de su codo izquierdo. Híjole. Allí. Exactamente abajo de las branquias y el brazo. Creo que a este le iba a salir otro bracito o algo. Entonces, este, se ve, se ve graciazón. No sé. Ya se desenfocó, pero bueno. Ya lo vieron, ¿no? Esto llega a sucederle. Ay, se ve mejor. Esto llega a sucederle a algunos ajolotitos. Que luego les llega a salir en las mismas, este, branquias. Entonces, le sale otra ramificación, por llamarlo de alguna manera. Y vean este, pues ya le salió, o le estaba saliendo otro bracito en su brazo. Entonces, bueno, se ve, se ve muy peculiar. Véanlo, ahí está. Se ve muy peculiar. Entonces, este, pues vamos a llevarlo a su mayoría de edad. Esperemos que esté muy, muy, muy bien con nosotros. Y, pues vamos a ver cómo. Pónganle nombre, por favor, a este ajolotito. Y, pues bueno, pues espero que les haya servido la reseña de cómo aclimatamos nosotros. No nada más a los ajolotes. Realmente así lo hacemos con todas nuestras variedades de peces. Para que no tengamos ningún problema, ¿no? Que nada más los saquemos y los aventemos, este, perdón, así como lo dije de brusco, los aventemos a la pecera. Sino que realmente tenemos un procedimiento para que ellos estén igualando la temperatura de la bolsa con la de la pecera. Y luego ellos vayan asimilando poco a poco el agua, el agua que tenemos en la pecera, junto con el agua que traen ellos. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Espero que les sirva la reseña. Y, por favor, pónganle nombrecito. Este, alguien ya le puso caramelo a dulce. Como ya es macho, ya alguien le puso caramelo. Este, no quiero decir su nombre porque primero me hizo enojar. Y luego le puso caramelo. Entonces, bueno, vamos a ponerle al buen dulce caramelo. Aunque se hagan esto, les seguiré diciendo dulce, no sé por qué. Pero este no tiene nombre. Miren, ahí está. Podría quedarle así como gancho, ¿no? ¿Dónde está gancho? Aquí anda gancho. Pero si tiene un mejor nombre, este, pónganmelo ahí en los comentarios. Muchas gracias. Gracias.